Música Todo el mundo dice que eres interesada Música Interesada Música Te gusta lo bueno Solo mi Asper's Class Solo Gucci y Parada Y nada Low Class Interesada Música Una interesada Música Ya no soy pa' esto Mejor te dejo bichar Ahora sigo pa'lante Interesada no mas Interesada Música Todo el mundo dice que eres interesada Música Música